que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo si eres nuevo por acá y te gusta el contenido no olvides dejar un buen me gusta suscribirte activar la campanita de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes por acá abajo en la descripción bueno pues hoy nos encontramos en nuestra segunda cuenta nuestro ayuntamiento 14 que ya tiene algunas semanas que lo hemos subido y vean qué bonito se ve con esos almacenes llenos bueno excepto lo que viene siendo el elixir oscuro pero vean también las minas los recolectores que están llenitos produciendo qué bonita se ve la aldea así con bastantes recursos de igual manera pueden ver que todavía nos falta por aquí mejorar algunos más almacenes de elixir rosa por eso pues por ahí los contadores todavía nos falta un poco bueno pues si en pase de oro por cierto vean aquí en la parte de abajo que pues únicamente con pase de plata esta cuenta y la llevamos bastante bastante bonito pero el día de hoy no venimos a hablar de ello bueno pues les traigo un vídeo bastante importante interesante sobre todo para no perder tiempo recién subido a th 14 en cuanto vamos a desbloquear las mascotas vale esto yo cometí este error que no me daba cuenta y en algún directo ustedes me han corregido sobre que podemos aprovechar digamos que hacer dos mejoras a la vez en la caseta de animales que funge básicamente como un pequeño laboratorio entonces qué vamos a hacer mientras vamos desbloqueando aquí lo que viene siendo la siguiente mascota pues podemos dejar mejorando una mascota para que así mejoremos dos cosas a la vez mientras éste se está desbloqueando la otra mascota algo así como el laboratorio normal que tenemos de toda la vida en el juego donde podemos si podemos ponemos a mejorar laboratorio del siguiente nivel pero dejamos haciendo alguna mejora pues ésta sigue avanzando es exactamente lo mismo lo que podemos hacer con este con esta caseta de animales que como les he comentado podría funcionar bueno podríamos llamarle como un segundo laboratorio pero únicamente exclusivamente para mascotas bueno de hecho así es como yo he mejorado por aquí al asia nivel 2 mientras desbloqueaba el búho eléctrico pues puesto a mejorar aquí lo que viene siendo al asia nivel 2 y ahorita vamos a hacer lo mismo voy a desbloquear allá pero pondré a mejorar el búho a nivel a nivel 2 para aprovechar este tiempo y esto este error bueno este yo perdí tiempo en mi cuenta principal mi otro TH14 esto no me lo sabía este nunca me lo imaginé este ni lo sabía yo perdí la verdad no lo hice así entonces bueno a más de algunos seguramente le ha le ha pasado entonces pues nada esperemos que con este vídeo pues igual lo recomienden para sus compañeros amigos para que bueno estén al pendiente en cuanto estén desbloqueando sus mascotas y vayan por aquí aprovechando eso esos tiempos sobre todo y bueno otra cosa yo pensé que se ocupaba constructor pero no no vamos porque laboratorio tampoco ocupa constructor entonces no hay que tener constructor para que se mejore este una mascota bueno obviamente el constructor sí para pues mejorar lo que viene siendo la caseta tal cual venga vamos a gastarnos todos los recursos porque ahorita tengo que atacar vamos a ocupar este el oscuro pues vamos a ocupar aquí en lo que viene siendo este el búho eléctrico pero que viene siendo oro y este a ver esperar esperar que ya casi me gasto el en el rosa y nada que ocupó el rosa para poner la caseta no ahí está todo el oro si vamos a gastarlo en lo que viene siendo un muro creo que apenas si nos alcanza para tres muritos a nivel a nivel que a nivel 14 bueno tres son tres son tres vamos a poner los tres de una vez este bueno ahí está ahí está perfecto que hacemos ahorita mismo ponemos a mejorar lo que viene siendo el búho de una vez no vale antes de que se nos olvide lo ponemos a nivel 2 voy a llevarme las mascotas en a la este a la par todas básicamente este para así por aprovechar las próximas de héroes que también le surta efecto a las mascotas pues así igual y aumentar a cinco niveles tanto a héroes y a mascotas en dado momento que el que use esas próximas ahí está búho eléctrico puesto a mejorar a nivel 2 ahora toca al próximo constructor en dos días 22 horas perfecto me voy a quedar seco de recursos así que no hay ningún problema que no tengamos ningún constructor durante dos días y unas cuantas horas tenemos tiempo para barmear tranquilamente bueno ahora sí vamos a poner lo que viene siendo esta cosa por aquí y justo justo 18 millones y medio justo lo que me cabe porque no he mejorado más almacenes justito justito este bueno teníamos el recurso no a ver perfecto vamos a tirar por aquí estos dos ejércitos que tenemos por aquí de farming saben que me encantan los mineros venga no voy a alargar demasiado el vídeo así que en cuanto me salga alguna de 600 mil de ambos que no esté tan tan fea tan maxeada para no fallar este pues la atacamos que les parece venga venga espero que estamos en una buena liga la verdad creo que estamos en maestros tres maestros dos muy buena liga para farmear entre ch 14 tranquilamente así que venga bueno esta se está mejorando por aquí casi 800 de ambos a ver tenemos mineros full entonces no hay excusa la reina del 78 no hay excusa hay dos infernales mejorándose así que si sin excusas hombre sin excusas hay que darle a ésta a ésta vamos a ver si puedo llegar al águila con el cuimbo lo dudo un poquito pero pero bueno vamos a vamos a intentarlo y que hay por aquí pero ya me dio miedito dónde vas a caminar vamos a ver si es chiquito aparte no rompes y creo que sí entrará a ésta bueno se va a ir por la infernal en único y no obviamente no quiero que se vaya a poder vamos a agilizar ahí la caminata y a ver el rey tiene que irse por el borde y se ha hecho un poquito ahí el loco y dale ahí abre la muralla uy uy meterle una rabia aquí a los mineros para que lleguen con fuerza y tú con esa catapulta como me está pegando a ver si puedo congelar aquí en cuanto se active el TH voy a aplicar la habilidad del sentinela justo aquí a la última sanación la voy a gastar por aquí no hay mucha mucho daño pero pero bueno voy a gastarme la congelación ya de una vez venga casi tenía 800.000 de oro y de rosa de oscuro no he visto cuánto tenía pero creo que ha estado decente también entonces me ha ido tan mal más aparte para no alargar el vídeo como les he comentado creo que mi reina la puedo recuperar para el siguiente ataque que eso vendría bastante bien creo que si este mi lucha ahora no lo voy a ocupar para que no se me como ésta se va por las defensas luego le pueden pegar y quiero que esté lista ahorita para el siguiente ataque que no vamos a llevar sentinela es lo que nos va a pesar un poquito pero buscaremos alguna aldea abandonada para darle a ver este creo que así podemos hacerlo un poquito menos la si se va a adelantar venga venga oigan las mascotas también tienen que recuperarse o no ahorita nos daremos cuenta aquí con cierto cierto creo que nos han tocado aquí la habilidad de la reina para que recupere esa habilidad esa energía ya está venga vámonos vámonos al siguiente ataque le he dado un tremendo farming bueno normal sinceramente de repente no tengo mucho mucho tiempo y bueno bastante básico creo que más farmeo en directo si porque farmeo un buen rato entonces vale creo que tampoco me aloco mucho con el farming y vean que la cuenta va bastante bien me gusta como va esta cuenta y es mi cuenta secundaria lo bueno que bueno este lo bueno que bueno vaya la redundancia lo bueno ha sido que el TH la cuenta principal pues ya está maxiada y pues ya nada más me dedico a ya tirar hits de leyenda prácticamente tampoco la farmeaba la verdad para ser honestos nada más atacando en liga leyenda ahí no pierden recursos propios entonces había mucho recurso bonus iba me iba genial me sale 7H14 más compase de oro lo he maxiado bueno en un abrir y cerrar de ojos de repente perdía mucho tiempo para para directos o hacer videos grababa dejaba ahí constructores recursos un día o así hasta que pudiera grabar no me interesaba como tal maxiar la aldea tan rápido porque no estoy jugando competitivo a ver este me voy a gastar todos los hechizos aquí en este ataque ya porque no tiene tantos recursos pero no quería alargar demasiado el video y bueno es que vamos a atacar en guerra en un ratito voy a poner a hacer tropas y pues los hechizos por ahí me pueden estorbar sobre todo si voy con alguna estrategia que no ocupe sanación rabia creo que la mayoría pero las naciones pues había que tirarlas entonces este ya los he gastado vale igual busco aldeas con mucho mejor botín mínimo 800.000 gente H14 para atacar para que así rente porque este ejército gastando todos los hechizos me sale como en 450.000 aproximadamente de rosa bueno ahí está decente creo que ha sido decente vale pues nada chicos todo en orden aquí esto trabajando voy a terminarla con el martillito pero lo vamos a ocupar para algo más importante como alguna catapulta probablemente no lo sé pues ahí está objetivo cumplido chicos aprovechando al máximo ese constructor digamos que estamos al 2x1 ahorita mismo espero que bueno este video les ayude a algunos de sus compañeros de su clan así que compártelo suscríbase un me gusta por ello información que vale oro para los despistados como yo en mi cuenta principal que perdía ese tiempo y bueno nos vemos hasta la próxima adiós chao chao chau chau